Me quito las piernas con el rap, boom, clap, don't stop, son más tiros de dinamita en cada track Otra vez aquí, explotar verás al crack, traigo para ti lo que todos van a hablar Pues nada, yo soy H. Canino, yo soy Oce, y desde aquí, tío, mandaros un saludo a Instituto Urbano de Corazón y para toda la gente obrera, luchadora de los barrios, tío, que juntos resistimos, hermanos Si, en mi mano un hacha y en la otra yo un machete, nosotros somos de esos que a ti nada te prometen